hoy lo verás muy claro en el cuento de osho que hoy te traigo y podrás comprobar que somos mucho más de lo que nos hacen creer como le pasaba al protagonista de la parábola pero eso te lo cuento después no se tolera la individualidad en cuanto te sales del rebaño ya dejas de ser bueno tienes que hacer lo que hacen todos eso es lo correcto cada uno de nosotros nacemos libres con un libro en blanco que escribir pero nos van programando borrando datos y añadiendo normas de cómo debemos ser como de una manera inconsciente han hecho con el protagonista de la historia empezamos la ancestral parábola de oriente habla de una leona que estaba saltando de una colina a otra y justo a la mitad dio a luz a un cachorro el cachorro cayó en el camino por el cual pasaba un gran rebaño